Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a hablar de un nuevo código de averías, el HAL42ALL42 de nuestra caldera Simebrava SlingHE. ¿Este código a qué alude? Bueno, probablemente tengamos un error en la botonera. En los botones no están funcionando correctamente, la máquina, la tarjeta electrónica nos lo va a decir con este código. Si están sucios, yo siempre recomiendo, lo último, sustituir. Si hay que limpiar, hay algún mal contacto y demás, hay limpiadores de contacto, demás, pero no está de más que esa opción no la descartemos porque simplemente un mal contacto puede darnos esos errores. Bueno, pues tratamos de hacerlo, que hay que sustituir, pues bueno, así lo haremos. Como vale amigos, chao.